Yalina Maspiral sale y arremite contra Lofoque y contra Jessica Pereira por presentarla en el Prudential y además por contarle la canción. Muchas personas piensan que fue un boicot y que realmente ella dice que Santiago Matías la usó para vender las poletas del Prudential y que realmente no la dejaron cantar porque le quitaron la canción y realmente ella quedó goceando en la tarima que vamos a escuchar a continuación el desahogo de Yalina Maspiral donde muchos consideran que fue una vergüenza la presentación de Yalina. Te invito a que te suscribas al canal, que le de like al video. Bendiciones, escuchemos. O sea, para mí yo lo hice, yo lo hice bien. O sea, primero dicen, Yaline tiene que llegar a las 3 de la tarde. Llego al ensayo a las 3 de la tarde. No, que va fulano. Tú tienes que venir a las 5. ¿Cómo voy a las 5 si tengo? No fui a la alfombra roja. No fui a nada porque me decían un maldito toyo. Yo tenía que ir a la alfombra roja y me decían un maldito toyo con el horario. ¿Verdad? Me dan 15 minutos y me cortan el show. Tengo un maldito intro que lo voy a subir a historia y después me pongan de que a Jessica Pereira habla mierda ahí. Yo tenía mi maldito intro. Pero está bien, yo voy a subir mi maldito intro. Yo voy a subir mi coreografía y yo voy a subir todo. Me cortan el show. Primero me dicen, no, es a las 3 de la tarde que tú tienes que estar aquí. Estoy ahí a las 3 de la tarde. No, es a las 5 porque fulano y fulano van a ensayar aquí. Ah, no, si tú quieres, vete. Y después vienen y me cortan mi show. No me pusieron las rejas. Yo tengo la foto de las rejas del último tema que yo iba a sacar de Dale Chapa. Yo tengo mis rejas, tengo mi coreografía, tengo todo. Que lo voy a subir y tampoco me lo ponen. El sonido me lo ponen, ya tú sabes. Malísimo. Me lo cortaron. Me lo cortan también. Pero, ok. No pasó nada. ¿Te usaron? Me usaron para vender la boleta y todo eso. Pero tranquila, yo voy a subir todo mi ensayo. Yo voy a subir mis rejas. Todo lo que estaba planeado a mí estaban, era de sacarme del aire. ¿Por dónde me sacaron? Dice que por una vaina dándole una pata. Una mujer que no estaba cobrándole a nadie. Y cuéntale todo lo que tú has gastado tú misma, de tu dinero, para tú estar aquí. Tus bailarines, tu ropa, tu maquillaje. Yo pagué mis bailarines. Yo pagué todo. Lo único que me pagaron fue la ropa. Porque todos mis bailarines, 2 mil dólares. Porque todos mis bailarines los pagué yo. Mi carro, mi vehículo, mi hotel, todo. Todo. Mi maquillaje, mi peluca, todo. Mientras yo estaba, estaba mi intro, estaba otra gente presentándome a mí. Pero, ¿qué? Ok. Nada pasó. Normal. Pero, ok, yo voy a subir, mira. Ahí había unas rejas atrás que las tengo grabadas. Que la música, dale, chapa, tenían que salir. Cuando yo subí, tenían que salir esas rejas. Y no había rejas. ¿Tú viste las rejas? Yo no vi nada. Nada vi de las rejas yo. No vi de lo que le dije al principio. No, nada. Nada, nada de lo que yo pedí, que tengo la conversación aquí. Nada. Pero, ¿qué? Son experiencias. No pasó nada. Yo voy a subir toda mi mardita mierda. Mis rejas, todo. En Dale Chapa, yo no vi ni una, ni una mardita reja. No subieron nada. Nada. Me cortan el show. Me tienen como 10 minutos. 10 minutos. Y me lo cortaron. Hasta bien. Bye. Bye. Bye.